¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que quiere? Bailar Lo que ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Era feliz en su matrimonio Aunque su marido el mismo demonio Tenía el hombro un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya, más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías Que le han devuelto un día Y esto es Mi nueva banda Mambo ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita?